William Shatner alcanzó la fama interpretando al valiente Capitán Kirk al mando del Enterprise, que recorría el espacio cuando esa posibilidad era apenas un sueño. 55 años después, el actor llegó al espacio, pero esta vez lo hizo de verdad. Fue a bordo del vehículo New Shepard, que alcanzó la zona conocida como la línea Carman, a unos 100 kilómetros de la superficie terrestre. Jesús, fue tan conmovedor, esta experiencia es algo increíble. En aquel entonces Shatner interpretaba a un intrépido explorador espacial, pero hoy hizo parte de una tripulación de cuatro personas que experimentaron cuatro minutos de ingravidez y disfrutaron de una hermosa e increíble vista de la Tierra desde el borde del espacio. Es extraordinario, extraordinario. Shatner, más conocido como el Capitán Kirk, se convirtió a los 90 años en el primer actor en ir al espacio y en la primera persona de mayor edad en llegar a la llamada Última Frontera.